El congresista Becerril es quien preside la comisión que investiga lo sucedido en Madre Mía y el presidente Humala ha tenido declaraciones de alto calibre para con el trabajo del señor Becerril que voy a leer para escuchar, por supuesto, la respuesta del congresista. Ha dicho que Becerril, el congresista, está haciendo uso y abuso de la comisión. Ha dicho que para qué tendrían que citar a su esposa si es que él en el supuesto momento de los hechos ni siquiera la conocía. Y luego ha dicho que al fujimorismo le han dado una metralleta y está disparando a todos. Después ha dicho que él era el capitán Carlos, pero que habían otros capitanes Carlos. A ver, congresista, guantes arriba. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Lo que pasa es que Ollantumala contesta lo que él quiere contestar y las circunstancias lo lleva a una época que a él le conviene. Cuando él dice, por ejemplo, en la época del 92, él no estaba casado con la señora Nadine Heredia. Pero nadie habla de eso. Nosotros vamos a citar a la señora Nadine Heredia porque ella escribe en las agendas de puño y letra, no de las cosas del año 92, de la compra de los testigos y, supuestamente, ya el año de investigación que se hace en 2008. A ver, para entendernos, congresista, los hechos por los que supuestamente está imputado el señor Humala ocurren en el año 92 y él efectivamente no conocía a la señora Heredia. Sin embargo, su comisión, la comisión que preside, está citando a la señora Heredia para hablar de lo sucedido en el 2008. En el 2008, ahí se da la compra de testigos. Y también se da, y hay juicio, que se lleva a Ollantumala por los crímenes que habría cometido de lesa humanidad. La señora Nadine, de puño y letra, escribe en las agendas que Ojitos fue a verlo, se presume, se dice de mucha gente, que Ojitos sería Hidro Espinosa, va a ver a San Martín, justamente para ese tema, esa investigación, y pone, y San Martín dijo que sería positivo. ¿Cómo quedó ese proceso en la Corte Suprema, donde estaba San Martín? ¿No archivaron el caso? Entonces, todo eso tiene una lógica y tiene una relación. Paréntesis. Usted, esta semana también, ha tenido la oportunidad de interrogar en el fuero congresal al señor San Martín. Le contaba que vi yo en vivo en el canal del Congreso algunas de las preguntas que a usted le encajó al señor San Martín, y una de ellas tiene que ver exactamente con el tema de las agendas. ¿Qué responde San Martín? Él dice que eso que escribió la señora Nadine, que el juez San Martín tiene que ver con el tema, no le afecta. Y dice que no sabe a qué se refiere la señora Nadine cuando toma el nombre de San Martín. Entonces, como no sabe él, y nadie finalmente se hace responsable de lo que está escrito, entonces vamos a invitar a la señora Nadine para que ella nos diga en esa sesión a quién se refiere cuando pone ojitos y cuando pone el apellido San Martín. Ella tiene que saberlo. Ella ha escrito. O va a decir que se le ocurrió de repente que es el santo San Martín. Entonces, ella nos tiene que decir en esa sesión. Porque es importante, sí, porque justamente se trata de la investigación de los crímenes de lesa humanidad que se indican, muchos dicen, que habría sido hoy Antumala. Y aún más, en este tema él dice pues que no tuvo nada que ver, pero hay que recordar que el año 2011 hay escuchas legales que... ¿Qué dicen esas escuchas legales? El fiscal Guzmán Baca, al ver que eran tan contundentes estas escuchas, no es cierto que lo encarpetó, que lo guardó, incluso en un momento dado lo mandó a desaparecer con un documento escrito que nosotros lo tenemos en la comisión. Estas escuchas, hay pues la comunicación del brazo derecho de Ollantumala, Gómez Amasifuén, donde se comunica, ¿con quién? Con los soldados que habrían servido justamente el año 92 cuando Ollantumala estaba en la base contra su versía, madre mía. ¿Y de qué hablan? ¿Es rentable una relación con estos soldados? Así es, hablan. ¿Y de qué hablan? Del dinero que mensualmente les pagaban a estos ex soldados. ¿Por qué? Porque el año 2006 se indica a Ollantumala como el Capitán Carlos y como quién habría sido el quien dirigió directamente estos asesinatos. Luego se retractan y luego en las escuchas legales se puede escuchar y tenemos esos audios y a seguir los medios de comunicación también es público, pues lo puedo decir, donde se ve que enviaban dinero mensualmente a estos soldados. ¿Cuánto dinero? Son cantidades diversas. Por ejemplo, algunos meses enviaban una cantidad de dinero, otros meses otra cantidad de dinero. Es más, Ollantumala conversa también. En las escuchas está conversa él también como ex soldado. ¿Y usted cree que lo que está haciendo era comprar el silencio? Bueno, eso es lo que se escucha finalmente en las escuchas legales. Ahora, eso hay que evaluarlo en todo el contexto y eso justamente estamos investigando. Ahora, el señor Humala ha dicho el día de hoy y además ha sido una defensa que ha sostenido en el tiempo que en las bases contra subversivas los oficiales del ejército tenían un alias y que él era el capitán Carlos pero que habían otros capitanes Carlos. Bueno, pues hay testimonios de casi todos los soldados o ex soldados que han ido unos, la mayoría en calidad de testigos reservados donde eso ya nos queda duda. O sea, la duda que Ollantumala ha sido el capitán Carlos y que él ha estado en junio del 92 el momento en que se produjo algunos asesinatos eso ya no hay duda. Terminan con los cuerpos en el río Guayaba. Eso ya está corroborado en actividad Ávila de Benino Sulca. Eso está demostrado. Entonces, yo no sé él a qué quiere, qué es lo que quiere finalmente aducir que esos hechos nunca sucedieron o que no estuvo ahí. Eso está demostrado. Pero el señor Humala dentro de las cosas que ha dicho con nuestra compañera Mávila ha dicho que usted está haciendo uso y abuso de las facultades que la comisión le confiere. Bueno, a mí se me ha nombrado como presidente de una comisión del Congreso de la República para investigar estos hechos y lo que estamos haciendo es eso, investigar. Ahora, él dice que nosotros tenemos una metralleta y disparamos. ¿Él es tan cínico de hablar de metralleta? ¿Quién utilizó la metralleta que nos va a culpar también de repente que nosotros abrimos, digamos, el dorso a los asesinados y lo tiramos arriba? Bueno, pues, eso es lo que se dice muchos testigos en esta comisión, no lo invento yo, eso es lo que se dice, y una vez también a él recuerda que el subconsciente parece que le ganó y dijo hay que tirarlos a ellos al río. ¿Qué le hizo recordar? Entonces, no puedes, las cosas en su real dimensión. Lo que él dijo fue exactamente para poner las cosas claras que al fujimorismo, o sea, Fuerza Popular le han dado una metralleta y está disparando a todos. Bueno, de disparar yo creo que él conoce más que todos. Bien, ahora, segundo asunto que ha abordado el señor Humala y ya no tiene que ver necesariamente con la comisión que usted preside, él ha dicho que para el fujimorismo y para el APRA lo más importante es asegurar la cancha para el 2021 y que tratan de borrar de la memoria del elector las cosas buenas de su gobierno. Bueno, yo creo que ha pasado muy poco tiempo de su gobierno así es que creo que todo el país está consciente de los gravísimos actos de corrupción que han pasado en su gobierno. Él dice, por ejemplo, yo nunca le di poder a Nadine Hireya para que gobierne. Sí, pues, nunca le dio poder. O sea, ella tomó el poder, digamos, a la fuerza. Todos sabemos que la que quien ha gobernado en el país, quien ha tomado decisiones de Estado ha sido la señora Nadine Hireya usurpando poderes ante la complacencia del señor Ollantumala. Eso está claro. En los hechos, ¿dónde están mis ministras? O sea, no se rogaba eso la señora Nadine Hireya no se sacó al premier Villanueva por un tema que osó el premier en tocar un tema que a ella no le gustaba como el incremento del sueldo mínimo. Le dio la contra. Así es. Entonces, al premier, al... que también premier en su momento Pedro Cateriano en plena ceremonia no lo tenía de mandadero a hacer sus recados. Es cierto, pues. Pero no, pues, lo llama un momento, lo llama, él se agacha, le abre el oído y él se retira de la ceremonia protocolar. No le pide después, no se escuche el audio, donde le pide luz verde a la señora Nadine, ya tengo luz verde de la señora Nadine, él lo dice pues. Pero el señor Cateriano ha dado explicaciones de a qué se refería en el contexto de la llamada. En fin, dejemos el tema y vamos con la siguiente cuestión que hay que abordar. El señor Humala ha dicho que el señor Villanueva, ojo, porque esto le atañe directamente, tiene el fondo, en el fondo, un polo naranja. Bueno, yo en realidad nunca he podido ver ese polo naranja, como dicen, acá es claro, hay muchos sectores, tanto de peruanos por el cambio, y también otros políticos, que nunca van a perdonar dos cosas, no van a perdonar a Vizcarra, el no haber aceptado renunciar a la vicepresidencia, junto con Kuczynski, como inicialmente se planteó. Así es, él optó por una salida democrática en el país, y eso no lo perdonan. Y a Villanueva, el que haya sido, pues, que para la segunda vacancia, él haya participado activamente. Acá sí que, lo que decimos siempre, las vías de PPK, eso, jamás van a perdonarlos, por eso, se quieren tirar a Villanueva, y después se quieren tirar, finalmente, el gobierno de Martín Vizcarra. Ahora, usted me dice que hay dos cosas que no le perdonan. Una, es que Vizcarra haya asumido el rol que le correspondía. ¿Cuál es la otra? El que, el que Villanueva, finalmente, haya sido, el que impulsó la segunda vacancia, con lo cual, finalmente, se cayó, pero Pablo Cuchini, ahí, pero, es decir, ahí había muchos intereses, en realidad. Pero cuando usted me dice las viudas de PPK, tal, ¿a quién se refiere? Bueno, pues, ahí está Juan Cheput, está Gilber Violeta, está Carlos Bruss, que son los que están constantemente atacando a su propio gobierno, un gobierno de su bancada. O sea, desde que han llegado, han tratado, pues, de desprestigiarlo. Y bueno, lo mejor que están haciendo ahora es tratar, como digo, de sacar del entorno a Vía Nueva, para que ya debilitado, finalmente, vayan contra Martín Vizcarra. Eso es claro, es una estrategia. ¿Usted cree que tienen la finalidad última de bajarse al gobierno de Vizcarra? Sí, imagínate, claro que sí. Mira las declaraciones, por ejemplo, de Mercedes Arauz. El vacador no puede ser, finalmente, el premier. Congresista, pero la bancada, el PPK, no tiene el músculo como para bajarse a nadie, es una bancada chiquita, ¿no? No tiene, obviamente, pero es su intención. Imagínate si lo tendrían, pobre Vizcarra, ya no estaría en el gobierno. Es más, yo creo que si hubiesen tenido una mayoría en el Congreso, como lo intentaron comprando congresistas, nunca hubiesen permitido que se vaya al gobierno el corrupto de Pedro Pablo Kuczynski. Por ejemplo, Gilles Violeta, ¿no es cierto que recibió dinero también de parte de Pedro Pablo Kuczynski, que a la vez recibía dinero de la corrupta de Odebrecht? Es cierto, estoy mintiendo. El pueblo lo sabe. Gilles Violeta recibió dinero del PPK, claro, ¿por qué? Porque era su padrino o porque le tenía una deuda, no pues. Pero lo que nos está diciendo es que el presidente Vizcarra está solo, básicamente. Actualmente, sí, no tiene el apoyo de la bancada. Me parece que últimamente han entablado una relación de soporte con los provincianos de la bancada de Pedro Pablo, perdón por el cambio. O sea, ellos, los provincianos, están tratando de sostener a este gobierno, pero la parte otra, bueno, no están... ¿Y usted cree que la otra parte está petardeando? No tengo ninguna duda. ¿Y Fuerza Popular es el partido oficialista? Nosotros lo que estamos haciendo es apoyar a este gobierno, tan igual cuando apoyamos incluso al gobierno de Iván Tumala, al gobierno de Kuchinsky, cuando son temas que favorecen al país. Somos oficialistas, sí pues, pero oficialistas del Perú, no oficialistas de ningún gobierno y que no quede ninguna duda, si es que este gobierno de Martín Vizcarra, digamos, no estaría haciendo las cosas bien, en su momento también vamos a salir a criticar y poner los puntos sobre las ciencias. Cuénteme una cosa, ¿cómo cree que va el gobierno de Vizcarra? ¿Le gusta cómo está caminando? Yo creo que es un gobierno que lamentablemente el problema que tiene es la debilidad. No tiene un partido que lo sostenga, no tiene una bancada que lo sostenga, por eso justamente ante pequeños amagos de huelga, de que van a salir a las calles, retrocede en algunos temas como ya hemos visto. Yo creo que es muy poco lo que va a poder avanzar este gobierno en realidad por la misma debilidad en que está metido. A ver, pero poniendo las cosas claras, cuando el fujimorismo y otras fuerzas políticas toman la decisión de evacuar al señor Kuczynski que termina renunciando, ustedes sabían que iba a ser así, porque nadie iba a pensar que Vizcarra pues iba a tener una legión de congresistas atrás suyo y se sabía que iba a ser un gobierno relativamente improvisado. Nosotros por lo menos pensamos de que la bancada y su bancada iba a ser leal al presidente como corresponde. No pensábamos que iba a llegar a este grado digamos de ataque y sacar del cuerpo como lo están haciendo. ¿Usted cree que parte de la responsabilidad de la debilidad del gobierno es que su bancada no lo ha bancado? Obviamente y nosotros vamos a seguir apoyando a este gobierno en todo lo que se puede en todo lo que sea importante para el país pero entendiendo de que también no es solamente un tema de bancada es un partido bueno que no tiene pues una base importante ¿no es cierto? Entonces eso de por sí debilita al gobierno. Entonces usted estaría dispuesto a decir que Fuerza Popular en este caso va a poner el hombro? En lo que sea temas importantes para el país obviamente que sí pero a poner el hombro y lo estamos poniendo y no solamente como digo con este gobierno pero Pablo Kuczynski le hemos apoyado en el gobierno de Antumala hemos sido 37 congresistas y también hemos apoyado temas importantes o sea que nosotros sabemos evaluar lo que es temas que son importantes para el país más que para un presidente Y cuando usted me dice que Vizcarra está siendo víctima de un petardeo ¿quién es el principal personaje que lo petardea? No, yo creo que ahí hay cuatro personas ¿cuatro? Sí, está Mercedes Arauz está Gira Violeta está Carlos Bruss y Juan Cheput ¿y cuál cree que es el interés que los lleva esto? ¿Mercedes Arauz quiere ser presidenta? Bueno, Mercedes Arauz quería justamente que renuncie Martín Vizcarra pero no para que ella renuncie sino para que ella asume la presidencia y eso quedó totalmente demostrado por eso el encono ¿y cómo sí quedó demostrado? ¿por qué? porque ¿quién fue la persona que estuvo atrás para que renuncie Martín Vizcarra? incluso salió a decir que ya había conversado con él y que él iba a renunciar y después Martín Vizcarra dijo que eso no era cierto que él nunca había dicho eso entonces yo creo que ahí había toda la intencionalidad sí pues se va pero Pablo Kuczynski renuncia Vizcarra y ella quería asumir la presidencia del país ¿y ustedes hubieran aceptado esta posibilidad? nosotros lo que creemos y hemos defendido y seguiremos defendiendo es la institucionalidad democrática del país esa transición democrática y le correspondía al primer vicepresidente que era Martín Vizcarra ahora yo espero que la señora Araos pueda venir para por supuesto responder lo que usted acaba de decir pero usted me dice que son cuatro ya descartamos a la señora Araos ya nos explicó cuál es su tesis pero los otros tres ¿por qué estarían haciendo esto? yo creo que en el caso por ejemplo de Ye Violeta ha habido una relación muy 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 grande muy hasta formal con con Pedro Pablo Kuczynski en el caso de él hasta ha recibido dinero que le había llegado a PPK de las corruptas empresas brasileras en el caso de de Bruce bueno él estaba defendiendo pues su ministerio ¿no? y Juan Cheput yo creo que él siempre ha aspirado ha tenido la 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 aspiración de llegar a ser ministro o sea cada uno ya ha sido ministro ya ha sido ministro bueno con este gobierno no bueno el lunes va a venir Gilbert Violeta a conversar con nosotros así que si quiere usted dejarle un video para yo hacerle una pregunta ahí está la cámara y se lo dejo grabadito no yo creo que ya tienen que pasar la página tienen que voltear la página ya dejen de de llorar cual planideras ¿no cierto? y dedicarse a apoyar al gobierno que es de su bancada basta de críticas yo creo que tienen que asumir esa responsabilidad que que les compete ¿no? bien ya responderá Gilbert Violeta el comisista de Cerril ha sido bien duro le ha dicho que básicamente que deje de llorar ahora otra de las cosas que dijo el señor Humala es que el partido nacionalista va a postular no estamos seguros si a las municipales de octubre si a las presidenciales del 21 o a una pafa porque ¿cómo me va a poner en jaque así? me va a reír si tiene usted que mantener la seriedad o a una pafa así es al 21 ¿cree usted que van a lograr consolidar una candidatura? yo creo que lo que está simplemente tratando de hacer es lo que siempre ha hecho es decir que son perseguidos políticos que como tienen alguna posibilidad de seguir manteniéndose pues en la palestra política por eso hay estos juicios él busca victimizarse de esa manera pero todos sabemos que el nacionalismo no tiene partido ya no existe ese partido no tiene ni un local o sea lo que vemos por ejemplo cuando estaba detenido era pues una pequeña un pequeño grupo que han quedado de su gente más allegada que salen y hacen aparecer como que sería un partido el nacionalismo ya ha desaparecido con partido político no tiene bases en ninguna parte del país no tiene locales entonces es un partido que usted considera que no llega al 21 yo creo que en la medida que la justicia avance van a tener más problemas aún cuando Mávila le preguntó al señor Humala si es que le iba a postular en el 21 él dijo que por ahora no ¿cree usted que si es que lo hiciera tendría alguna posibilidad? no creo que yo creo que no tiene ninguna posibilidad pero creo más bien cuando dice eso ahí está siendo consciente y consecuente con la realidad porque él sabe que tiene temas muy graves a nivel judicial que obviamente en su momento seguramente la justicia va a llegar pero usted sabe también que en política no hay muertos sí pero como digo él tiene casos bastante graves de corrupción él la señora Nadine y han estado con prisión preventiva el caso Madre Vida es un caso también muy complicado así es que yo creo que él está viendo su futuro por lo menos en esa pregunta con realismo con realismo ahora otra de las cosas que dijo el señor Humala es que Barata ha mentido y por tanto si Barata ha mentido la tesis que lo vincula con la recepción de 3 millones de dólares para la campaña del 2011 se cae porque digamos si bien el señor Mameri el señor Migliacho y el señor Odebrecht han apuntado hacia Odebrecht el que ha dado el monto exacto la manera de entrega el lugar y todos los demás detalles ha sido el señor Barata y Humala dice que Barata miente yo creo que es muy complicado que alguno de ellas pueda mentir porque todo lo que han conseguido en Brasil no lo pueden tirar por la borda simplemente para dañar a Ollantumala o sea van a poner en peligro su libertad van a poner en peligro todo lo que ha avanzado por la delación así es simplemente por dañar a una persona como Ollantumala no tiene razón no tiene sentido pero además no olvidemos de que el tema de corrupción siempre ha sido una constante Nadine Heredia y Ollantumala o ya nos hemos olvidado del dinero que vino inicialmente de Venezuela vía la amiga los depósitos que hacía la señora la mamá de Nadine Heredia el señor de su hermano Irán Heredia y el señor Hermano así es nos hemos olvidado de los contratos ficticios finalmente que formaron para lavar dinero para ingresar dinero soluciones capilares así es palmas aceiteras también escribía un medio de comunicación el journal del Brasil me parece así es pero que nunca se publicó lo que se dio así es depositaron sumas importantes de dinero pero en un día hacían tres o cuatro depósitos para no llegar al para que la unidad de inteligencia financiera no hacían de alarma entonces todo eso demuestran pues de que esto no ha sido solamente lo último de Odrich ya venían desde elecciones 2006 venían ya lavando activos dicen que en el 2006 recibieron plata de Chávez así es usted cree que sí no tengo ninguna duda es que están es que están los depósitos está el dinero que vino de Venezuela vía esta empresa Caizamac llegaron una parte a la señora Antonia Adracón otra parte otra amiga y ellos depositaban en las cuentas de nadie en heredia eso está demostrado están los depósitos o sea eso no es ficticio ahí están ahora congresista vamos a cambiar un poquito de tema ahora en julio toca cambio de mesa directiva y todo parece indicar que las fuerzas políticas de la oposición vamos a decir de congreso pretenden armar una coalición para tomar el control de la mesa directiva y remover pues a fuerza popular del puesto que hasta ahora ostenta como la ve usted cree que fuerza popular aguanta o no no yo creo que tienen todo el derecho de buscar hacer su coalición buscar presidir el congreso pero yo lo único que puedo decir es no tengo ninguna duda que esta vez igual fuerza popular va a seguir manteniendo la presidencia del congreso tremenda convicción y no vamos a ir y eso los a esa mesa directiva un tiempo estamos conversando con un medio yo yo no no quise adelantar opinión no 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 me traigo su foto me tiene que contar algo me tiene que contar con el apra van no yo creo que vamos conversando descarto al apra o sea es el apra vamos por por buen camino guíñeme el ojo si es el apra no yo digo no 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 puedo adelantar esta opinión porque creo que truncaría las las conversaciones con el apra las conversaciones que tenemos con alguna bancada pero que solos no vamos a ir y vamos a tener una amplia mayoría bien entonces van con el apra segunda pregunta quien cree usted que dentro de fuerza popular es la persona idónea para conducir el parlamento en la próxima legislatura yo en realidad no quisiera adelantar nombres porque creo que hasta tres o cuatro personas de la bancada díganme las tres o cuatro o eso yo creo por ejemplo que Daniel Salaverri Miki Torres Cecilia Chacón son personas que tienen todos los pergaminos para dirigir el Congreso de la República me ha dicho tres el cuarto es usted no yo creo que también Rolando Reate también es una persona con una amplia trayectoria en el Congreso así es que yo creo que cualquiera de ellos pueden asumir esa responsabilidad y ese ni a Ponce por ejemplo yo sé que que eso lo dice en un sentido una broma yo creo que en el caso quien sabe puede presidir un senado imaginario yo creo que en el caso de Yesenia está clara nuestra posición su tema se va a volver a ver en la comisión de ética y yo espero que esta comisión actúe en forma imparcial y finalmente los temas que no se han podido sancionar en esta legislatura se puedan finalmente sancionar ya en la legislatura que viene para ir terminando el presidente del Congreso actual el señor Galarreta ha dicho que va a crear un parque temático para poder revivir los años de lucha contra el terrorismo y se han hecho varias críticas porque no terminó de explicar los extremos del plan ha sido muy genérico ¿tiene usted más información de cuál es la idea? No tengo la información que ustedes la tienen no ha sido un tema que hemos conversado pero obviamente yo creo que es importante que se escriba la historia y que se recuerde tal y como se dio no con los sesgos que actualmente hay por ejemplo los sesgos que hubo en la comisión de la verdad o en lugar de la memoria creemos que la historia tiene que escribirse tal y cual ha sido para que las generaciones que no han vivido esa época nefasta del país puedan saber exactamente qué sucedió pero hay muchas historias ¿no? Bueno, acá la única historia es la real es que ha habido un grupo genocida terrorista como es Sendero Luminoso y por otra parte el MRTA que han asesinado a miles de peruanos ha intentado así literalmente dinamitar al país y muchos están cambiando la historia diciendo que hubo un conflicto armado interno no hubo ningún conflicto armado hubo terrorismo de parte de estas hordas insanas y sanguinarias La señora Foronda parece no estar de acuerdo ¿no? Bueno, la señora Foronda pues que va a estar de acuerdo si finalmente hasta llevaba a trabajar al Congreso a alguien sentenciada por terrorismo ahora más bien yo quiero decir ojalá que en esta y yo he denunciado ese hecho en la comisión de ética no lo ven hasta el día de hoy ¿por qué no ven ese tema? no les parece importante yo creo que la señora Foronda tiene que ser sancionada con 120 días a su casa por ese hecho gravísimo que ha dañado la imagen del Congreso de la República yo iría por el desafuero pero es usted más amable sí, yo creo que ahí es un poco complicado el desafuero pero yo creo que la comisión de ética tiene que tomar cartas en el asunto un gusto como siempre haber revisto no tan gusto porque no me trajo la foto pero queda pendiente queda pendiente ¿cómo queda Perú mañana? yo espero que ganemos 2-1 2-1 así es con este cuecho ha sido un gusto como siempre hacemos un corte ¡Gracias!